Saltsburg 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 Bueno, acabamos de llegar a Saltsburg Hemos dormido una mierda Hace bastante frío y... necesito un café y... ... ... ... ... ... ... ... ... ... La recepción de la pensión no abre hasta las 8, así que para aprovechar un poquito el tiempo hemos venido a hacer la colada Bueno, ya hemos dejado las... ...las mochilas en la pensión y ahora vamos dirección al centro de Saltsburg primero el palacio Mirabel y después haremos todo el centro Como no teníamos muy claro la dirección y hemos seguido un grupo de chinos Claro que sí Pues... El poste... de gran interés arquitectónico ... 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